...de Lucas Rodríguez, de Titío Rodríguez, en su empujar, se fue de la estupenda atajada del arquero Magliardo, el disparo que había quedado en las manos del arquero quedó picando, y finalmente la de Graziani, en el mano a mano de Llevi tapó a media, y la pelota le quedó para que se corren siguientes en la jornada de hoy, para el Lucas Titío Rodríguez, que lo empujó al fondo del arco, a los 44 minutos del segundo tiempo para aniquilar el partido, y para asegurar a estudiantes, en los octavos, al final de esta Copa Argentina, estudiantes son los antes, pero Lucas Rodríguez ahora...